¿Algún reporte ya actualizado sobre lo sucedido? No, no. Yo creo más que es el pleito por la titularidad del contrato. Lo que dije ayer, y algunos lo pusieron en duda, es que hay sindicatos. Entonces, las empresas establecen relación con los sindicatos, firman contratos, pero hay otros sindicatos que también quieren tener esos contratos. Aquí creo que es ETM y un nuevo sindicato que se llama CATEM. Los que están buscando administrar o representar a los trabajadores y tener injerencia en el contrato colectivo. Entonces, siempre hay eso. Antes, comentaba yo ayer, eran pugnas muy fuertes. Incluso sindicatos que tenían guardias blancas y pedirle a los dirigentes que ayuden y pedirle a los trabajadores que no se dejen manipular, que no se dejen utilizar. Que si quieren un dirigente para que les ayude, estoy a las órdenes de ellos. Pero tengo la información de que se les está pagando lo justo y que tienen prestaciones. Esta es una disputa por el control del contrato. Y ojalá y los dirigentes de CTM, de CATEM, nos ayuden. No creo que haya mano negra para parar la refinería porque no quieran en el extranjero que se produzcan las gasolinas en México. No, no, aunque no les gusta mucho a los que venden las gasolinas ahora que se hagan las refinerías en México, que produzcamos nuestras gasolinas porque ellos dejan de hacer el negocio. Pero no es por ahí. Además, voy a estar muy pendiente. ¡Suscríbete al canal!